En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabamos sea nuestro Señor Jesucristo, que sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Jerónimo de Estridón, padre de la Iglesia de los cuatro grandes padres de la Iglesia Latina, juntamente con San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno. San Jerónimo, cuyo nombre significa nombre sagrado, nombre santo, nació en una ciudad que en su propia vida él vio como o supo que habían destruido los godos y así lo dejó por escrito. La ciudad de Estridón, en Dalmacia, en lo que posiblemente sea hoy territorio de Croacia o de Eslovenia, no se sabe con seguridad su ubicación. y a pesar de nacer en una familia cristiana, no recibió el bautismo de niño, sino que fue iniciado como catecúmeno, pero el bautismo lo recibiría posteriormente ya adulto en Roma, una ciudad a la que había ido con doce años para estudiar con otro compañero. Ellos eran oriundos de una provincia importante del Imperio y por tanto tenían la posibilidad de irse a la capital para hacer una carrera, unos estudios y sobre todo porque las grandes cualidades intelectuales de San Jerónimo, especialmente su habilidad con la lengua latina, pues hacían que fuese realmente un estudiante prometedor. Siendo todavía muy joven, se embarca hacia la Tierra Santa y él va a profundizar en el estudio del hebreo, del arameo y también del griego. Y eso va a ser clave en su vida y en su grandísima aportación a la Iglesia. Precisamente, en Tierra Santa será ordenado sacerdote y después volverá a Roma. Su proximidad con el Papa Sant'Amaso, especialmente a raíz del encargo que le hace el Somo Pontífice de que haga una nueva versión de la Sagrada Escritura, traduciéndola del hebreo y del griego a la lengua latina, pues levantará muchas suspicacias y envidias. De manera que no va a estar muy bien visto por el clero romano que a menudo le acosa y le acecha. Sin embargo, San Jerónimo pone todo su empeño en realizar esa gran obra que después será considerada por el Concilio de Trento como la Biblia Católica, la conocida como Vulgata, porque estaba escrita en la lengua latina, que era la lengua del vulgo, la lengua del pueblo. Lo que hace San Jerónimo, con su grandísima erudición, conocimientos de la lengua, y también, como es considerado el padre de la exégesis, del estudio de los textos bíblicos, pues va a ser una grandísima aportación, como decía, a la teología de la Iglesia y al conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero la vida de San Jerónimo está marjada por una búsqueda del Señor, no solamente en ese ámbito intelectual, que para él iba más allá de unos conocimientos, de unos estudios. Y por eso va a suscitar en torno así un movimiento espiritual con varias mujeres importantes romanas, las llamadas matronas romanas, especialmente Santa Paula Romana y su hija Sante Eustoquio, que después seguirán sus pasos a Tierra Santa y precisamente será en Belén, donde San Jerónimo establezca una comunidad monástica que él mismo va a dirigir en las proximidades de la Basílica de la Natividad, donde todavía los peregrinos a Tierra Santa, especialmente allí en Belén, pueden contemplar la cueva donde vivía San Jerónimo, donde rezaba, donde hacía las prácticas de ascesis, la flagelación, etc. y donde celaba la Santa Misa, allí en esa parte católica de la Basílica que está consagrada a Santa Catarina de la Legendería. y precisamente Santa Paula y Santa Eustoquio van a establecer también allí la primera comunidad monástica de lo que luego un día llegará a ser las monjas jerónimas que precisamente se van a fundar en nuestra ciudad muchos siglos después, evidentemente casi diez siglos después. San Jerónimo especialmente con su aportación en la Sagrada Escritura, pero también con sus cartas, su epistolario tan importante como otros importantes teólogos y padres de la Iglesia como el mismo San Agustín nos hace pues caer en la cuenta de cómo los estudios teológicos, la importancia del conocimiento de la doctrina de la Iglesia son un importante paso en el adentrarse dentro de esa revelación que Dios nuestro Señor nos ha manifestado, nos ha dado a conocer a lo largo de la historia y la cual también nosotros tenemos un lugar a medida que nosotros conocemos nos adentramos en el misterio de Dios también nos reconocemos dentro de esa historia santa, de esa historia de la salvación y por tanto pues despierta en nosotros el interés el ansia de conocer más las cosas de Dios ha de despertar pues sin duda una inquietud por estudiar por leer por dedicar tiempo a estas cosas tan importantes que son en definitiva las verdades de la fe y que estos sabios los San Jerónimo y los demás padres pues usen tanto empeño rindiendo sus talentos sus cualidades a un servicio que es impagable dentro de la Iglesia puesto que para nosotros supone una gran riqueza así como hoy en día se exponen otras culturas otras tradiciones incluso otras religiones que no tienen pues mucho menos esta importancia del estudio y de lo que han aportado los grandes teólogos y padres sin embargo nosotros pues desde el ámbito de la razón en esa armonía con la fe fe y razón un equilibrio adecuado pues aporta no solamente a la Iglesia a la comunidad cristiana sino también a nuestra cultura occidental pidamos al Señor que el ejemplo de San Jerónimo sea para nosotros un impulso en el conocimiento de lo que el Señor nos ha comunicado nos ha dicho a través de la Sagrada Escritura la tradición que es ambas son la palabra de Dios pero también de lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros cuando escuchamos esta divina palabra y que de alguna manera nos va transmitiendo estos estos llamados que el Señor nos hace en el momento actual de una forma directa en nuestra vida en el mundo del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo amén del Espíritu Santo